Saludos, bienvenidos amigos, un día más, ya sabéis, aquí de Casal en Casal, como cada día, para conocer a las fallas, que nos cuenten sus cosas, todo lo que hacen. Bien, como siempre, nuestro patrocinador, Black and White, y donde estamos, en la hípica, ya sabéis, nuestro patrocinador, igual como Black and White, que sin ellos no sería posible todo esto. Y ya tenemos falla, ya tenemos falla, y vamos a empezar por nuestra fallera mayor infantil, de la falla... Cádiz Literato Zerín. Cádiz Literato Zerín. ¿Y te llamas? María. María. Bueno, María, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece, caramba. Estás casi al límite. Un poco. Casi, casi. Bueno, ¿cómo surgió esto de ser falla mayor? Cuéntame. Pues, no sé, a mí me gustaba esto de las fallas, porque yo desde pequeña siempre he pensado de la falla, bueno, de mi falla. Y, no sé, pues un día se me ocurrió decir volver a ser falla mayor infantil, pero solo me imagino que sería ese año, porque no sabía lo del tema del coronavirus y todo eso. Entonces, pues me fui adaptando y, bueno, pues tendría que ser otra vez. Bueno, otra vez no, continuar, claro. ¿Y tus padres qué piensan de todo esto? Porque les dirían, oye, papá, que quiero ser falla mayor infantil otra vez. A ver, yo le dije a mi madre, tendrás un beneficio, porque a ella le gusta coser, entonces tendrás un beneficio que es, te irás a tu casa de tu amiga, hablaréis y de paso coseréis. Claro, claro. Bueno, es un beneficio. Y a mi padre, pues, decía, díselo a tu madre, que ella sabrá. Que ella sabrá lo que hay que hacer. A ver, le gustaba la idea, pero ella decía más la madre. Muy bien. ¿Vas al cole, vas al instituto? Al colegio. Al colegio. ¿En qué curso estás? En segundo de la ESO. Segundo de la ESO. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Difícil, fácil? La verdad es que no es muy difícil, porque una vez has pasado primero de la ESO, te crees que es muy difícil todo eso, pero no es como si fuese un repaso y es muchísimo más fácil. ¿Sí? Para mí sí. ¿Puedes compaginar la falla con los estudios? Sí, si se va estudiando cada día y todo eso, sí. Sí. Porque tú sabes que hay veces que, bueno, que hay diversos actos que hay que ir, hay que ir a presentaciones, hay que ir a mil cosas y hay veces que se acaba tarde y ahora a veces que se hará un poquito pesado, ¿no? Sí, un poco, sí. Un poquito. Porque a lo mejor se te ha olvidado algo y no sé. Muy bien. Oye, ¿quién nos hace la falla infantil? Es que ahora mismo no me acuerdo. No te acuerdas, pero ya... Tony Ramos. Tony Ramos, buena artista, buena artista. ¿Ya la tenéis acabada, pintada y todo y tapada? Sí, imagino que sí. ¿Sí? ¿Ya la viste pintada y todo o ya la has visto? Unas partes sí, las otras no me dejaron verlas. Bueno, ¿qué sentiste cuando se suspendieron las fallas este año? Hombre, pues me fastidió un poco porque yo no pude ver a mis amigos, bueno, un poco sí, pero no del todo, no pude ver a mis amigos de otras fallas, ni a mi falla, entonces me hizo un poco pesado. ¿Quieres decir que tienes grupo de WhatsApp por ahí? Grupo no, pero contacto sí. Contacto sí. O sea, ¿con todas? Sí, uno, con todas no, algunas no tienen, claro. Ya, pero en el sector os lleváis bien, que es lo principal y tenéis buen... Buen rollito. Muy bien. Bueno, suponemos, suponemos, entre comillas, que tendremos fallas. Yo espero que sí. Que tendremos fallas, que nos han dicho que por lo menos dos días plantaremos, o sea, se plantarán y dos días de fallas y se quemarán en el segundo. Eso es lo que se dice, se comenta, se... ¿A ti qué te parece todo eso? Pues yo, yo sí que, yo espero que se pueda hacer, porque me hace ilusión, o sea, ver cómo se que me da falla y todo eso. ¿Qué te gusta más, la planta o la crema? La crema. ¿Ah, sí? Sí. ¡Fua! ¿Más cletado o castillo? Las dos, me gustan las dos. ¿Sí? Sí. ¿No hay una que te guste más que la otra? Nada, a mí me gusta las... a mí me gusta todo. ¿Cuántos trajes te has hecho? Uy, es que me he hecho muchos. ¿Sí? ¿Cómo cuántos, cómo cuántos? Más de cinco, te lo aseguro. Más de cinco. ¿Y los has estrenado todos? Sí. ¿Sí? ¿Hicisteis la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas del mes o del día? Creo que era por enero, por ahí, sí. ¿Enero? El día ya no, pero sé que era enero. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Cuéntame. Genial para mí, genial. Vinieron todos mis familiares y lo celebramos todo. ¿Quién hizo de mantenedor o de mantenedora? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. Muy bien, ¿no? Sí. Vamos, creo yo que debe ser muy emocionante, muy... Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el acto que esperas con más cariño? Pues... Pues lo que te dije, la crema. La crema. Aparte de la crema, ¿hay algún acto que digas, mira, pues tengo ganas de que llegue por... Aparte de la plantada, de... Que me guste, en plan, que me guste, sí, pero que me apasione, apasione solo la crema. Es que lo demás me gusta por igual. La entrega de premios, la ofrenda y... Sí, la ofrenda también. Muy bien. Mira, eso te iba a preguntar. ¿Qué prefieres, banda o caramba? ¿Cómo? ¿Banda o caramba? ¿Banda? Ah, pues la banda. Sí. ¿Caramba no? Mucho. Eres más tradicional. Sí. ¿Tres moños, dos, uno? Hombre, pues de pequeña no me hacían mucho los rodetes porque me molestaban, pero sintético me picaba mucho. Pero ahora sí que los prefiero, los tres. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Mi madre. ¿Tu madre? ¿Todos? Todos. ¡Joder! Madre mía, Manolín. ¿Y quién te peina? Mi madre también. ¿También? Sí. Lo hace todo ella. Doble faena, doble gasto, ¿no? Bueno, yo la ayudo a veces un poco. ¿Sí? Sí. Dime tu plato favorito. ¿Qué te gusta más? Bueno, es que a mí me encanta el arroz con queso. ¿El arroz con queso? El arroz con queso. Madre mía, Manolín. Eso sí que no lo había yo escuchado nunca. ¿Arroz con queso? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Arroz hervido o...? Pues hace como... A mí me gusta el arroz blanco porque a mí el tomate no me se hace mucho. Sí. Yo me pongo siempre arroz blanco con aceite y sal, pero cuando me pongo con queso no me lo pongo porque no me gusta. Entonces, a mí me gusta levantar el arroz y que se quede los olitos de queso. Vamos, es la primera vez, además te doy mi palabra, que es la primera vez que lo he oído. El arroz con queso. Pero bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. ¿Chuches, petardos, qué prefieres? Hombre, si es en época de fallas, petardos y lo demás, chuches. Pero, ¿los petardos que tiras? ¿De los pequeñitos, de los más mayores? Depende yo, pues los normales, los chinitos. Sí. Y si eso, los que son especiales, el cohete o algo así, no sé. ¿Cómo es tu comisión? ¿Cómo que cómo es? ¿Cómo es? Es una comisión grande, es una comisión que hace muchos actos, que hacéis muchas cosas en el casal. Pues, se hacen cosas, la verdad. ¿Sí? Se hacen cosas y súper chulas. ¿Y súper chulas? Sí. En mi nombramiento hicieron, me gusta porque en mi nombramiento hicieron como, en la parte de la cocina, hicieron un gran autobús. Que ya había manzanas de caramelo y palomitas. ¿Un autobús? Madre mía, santa. Bueno, ¿tú querés más? ¿De playa o de montaña? Playa. ¿Te gusta más la playa? Sí. ¿La montaña no? Sí, también me gusta, pero profilante es la playa. ¿El mar? ¿El mar más que la piscina? Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad. Más peligroso, porque es más peligroso, pero... Bueno, si te perdieras en Valencia, ¿dónde te podríamos encontrar? ¿Un rincón que te gusta mucho? Pues, no sé, en... No, 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 no. Ay, ¿cómo se decía? Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. ¿Cómo se... En el museo, en el museo de las artes y las ciencias. ¿Ah, sí? ¿Te gusta todo aquello mucho? Sí. ¿Cómo está diseñado? No sé cómo lo hacen, que está diseñado de toque a toque. Me gusta muchísimo cómo lo ponen. Muy bien. Oye, el... Yo sé que algún acto quedará, porque no se pudieron hacer todos. De los que quedan, ¿cuál es el que más te hace ilusión? Pues, el... El siete, creo que era sábado, ¿no? Sí. Pues, teníamos que ir a la iglesia con las demás bellas vestidas. Vestidas. Y, pues, no sé, a mí me gusta más eso. Sí. Pero, claro, ya ha pasado y no se ha podido hacer. Es una pena. ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Sí? ¿En qué país te gustaría...? A mí me gustaría ir a Francia. O sea, concretamente a París. A París. ¿Pero a París a ver la Torre Eiffel o...? Sí, muchas cosas más. Sí. Precioso aquello. Muy bonito. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, pues, ir a Francia, pues, es un peligro... Ya. ...de los auténticos. Vamos. Bueno, mirando a cámara, ¿quieres saludar a tus padres, a tu comisión? Puedes decirles lo que quieras. Yo, pues, quiero darles un saludo a mis padres, a toda mi falla, a todo el mundo que está conmigo, a mis amigas, a mis presidentes y a mi fallera mayor. Y espero que este 2020, bueno, lo que queda, y el 2021 no sea peor. Pues, pues, ojalá, como tú bien dices, el 2021, pues, nos regale lo que nos quitó el 2020, que podamos celebrar las fallas y que podamos disfrutar de nuestra fiesta. Muchas gracias por haber venido. De nada. Muchas gracias por habernos contado todo esto. Y hasta pronto. Y a todos ustedes, nos vamos un minutito a la publi, y enseguida estamos aquí. La Ípica, tu restaurante para celebraciones de fallas, familiares o de empresa. La Ípica, junto a viveros. Ven a conocernos en la calle Jaca 23 o en el teléfono 663-935-603. La Ípica, tu masía en el centro de Valencia. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto, llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Continuamos, continuamos aquí de casal en casal y, como veis, ya tenemos al presidente de la falla. La real falla, cada iliterado. ¿La real falla? Bueno, medio presidente. ¿Medio presidente? Somos junta gestora, somos dos. Mi hijo y yo, o sea, todo queda en casa. Bueno, todo queda en casa. Somos junta gestora, dos. Muy bien. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntame. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos versiones. Dos versiones. La oficial, ¿por qué? Dos mejor que uno, ¿no? Sí. Se reparte mejor la faena. Muy bien. Y la oficial es que mi mujer no me deja ser solo presidente. Pero bueno, todo. Bueno. Pero funciona, todo funciona. ¿Pero lo llevas bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Dentro de lo que cabe, claro. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Tú me habías dicho que te llamabas... Tony. Tony. Tony San Bartolomé. Tony, eh... Entonces, ¿quieres decirme que este es el primer año que estás en el follón este de...? No, ya fui cuatro años. ¿Ya fuiste cuatro años? De seis al nueve. ¿Y te lo dejaste? Sí, claro. Eso hay que dejarlo. Y estar en segunda o tercera fila y... Pero seguir trabajando, desde luego. Para que llegue esa vía nueva y continúen con el trabajo vuestro. Correcto. Confías en los futuros, en los futuros... Porque, claro, hoy en día por la juventud se tendrá que hacer cargo de... Pues entonces no podemos confiar mucho, ¿no? Para suplir todo... Sí, sí. No tenemos mucha cantera con ganas de coger las riendas. Festejos, infantil, todo eso sí. Pero para dar el salto no tenemos muchos candidatos. Pero bueno, habrá que... ¿Es difícil llevar una falla? ¿Difícil? Para mí no es difícil. Para mí es bastante sencillo. Sobre todo tiene que gustarte. Y que es lo básico. Porque si te metes en algo que no te gusta, que te metes forzado, vas siempre a contracorriente. Según sé, según han pasado por aquí, me han dicho que un presidente tiene que tener tiempo. Sí. ¿Eso es así? Sí. Yo, por suerte, por desgracia, ahora tengo más tiempo de lo que sería ideal, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos hoy se la falla? ¿Qué censo tenéis? Un centenar de mayores y unos 20 niños. ¿Con la pandemia se ha bajado el censo? ¿Ha subido? No, se ha mantenido. ¿Se ha mantenido? Ha habido como todos los años que hay tres o cuatro bajas y tres o cuatro altas, pero el censo está estable, afortunadamente. Porque según hablábamos con fallas, según hay algunas fallas que han tenido bastantes bajas. Sí, si son fallas más grandes, que hay mucha gente, que hay mucho festero, más fácil que hayan bajas. Si nosotros hacemos una falla pequeñita, pues se vive de otra manera. Es que muchas veces, en estos momentos, es cuando de verdad te hace falta tu gente, los que están, porque no es fácil salir de todos estos baches. Pero si hay falleros que dicen, mira, como no hay fiesta, como no hay comida, como no hay nada, pues mira, bórrame que ya me apuntaré cuando... Ya me apuntaré, correcto. Pero ese no es el camino. Ese no es el camino. Yo es que... En el fondo me da pena, porque digo, joder, si es que no debería de ser así. Claro, no hay actos y que más pierdes la falla, más que el fallero, porque dejas de gastarte un dinero, pero también dejas de ingresar otro dinero. Que hay gente que piensa, como no hay actos, pues todo es beneficio, pero no es así. No, no, porque los gastos... Dejas de ingresar y dejas de gastar, pero en definitiva estás más o menos como un año normal. Porque los gastos son los mismos. Exactamente. Yo de verdad, muchas veces... Bueno, eh... Y si no los mismos, casi, casi los mismos. Sí, ¿verdad? Casi los mismos, sí. ¿Tu falla es participante de algunos actos de junta? Al truque, al parquía, al dominó. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues jugaron. Y no pasaron la ronda a la fase siguiente. ¡Macaque! Pero bueno, ya todos los años participan, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me había dicho la falla en la mayor que ya habéis realizado la presentación. Sí, claro, el año pasado se hizo en enero. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Bien. Tuvimos que cambiar de sitio, porque normalmente cerraron y hubo que buscar un local nuevo y muy bien. Este año no habrá presentación, porque ya están presentadas, pero si vamos a hacer una cena de gala o... o veremos si es cena o comida al final, depende de cómo evolucione esto, que tengamos que irnos a las 12 a casa o no. Si se arregla esto, pues será cena y si no, pues haremos comida. En enero también. Esto es un problema, ¿eh? Sí. Esto es un problema. Pero bueno, tenemos el plan A y el plan B. El plan A es un sábado por la noche y el plan B es el domingo. Claro. ¿Cómo viviste el momento de que dijeron que ya no habían fallas? Pues jodido, porque es que justo el día anterior habíamos descargado la falla. Y fue el día siguiente y ya todo por el aire. Mi hijo y yo, que somos los dos presidentes, la artista grande, que es Acabuch, también son dos. Y para no liarnos, llamo yo este, llamo al otro, pues enseguida creamos un grupo de WhatsApp. Crisis Falla 2020 le pusimos. Y a través de ahí nos íbamos comunicando y vinieron, se lo llevaron y la falla está en feria. Está guardada. Está guardada en feria muestra, sí. Se portaron muy bien los de tracks y todo eso, perfectamente el transporte, con mucha ayuda, sin ningún problema. Ah, de bien. Por esa parte no hay ninguna queja. Y a partir de ahí, pues mira, nos faltaron cuatro días. Como en el fútbol cuando marcan el último minuto y se acaba el partido, pues todo igual, a punto de plantar, todo cancelado. Supongo que tendríais comprado todo ya, preparado todo. Sí, sí, prácticamente sí. La comida, la bebida, todo. Realmente se pudo devolver todo. Porque vamos, siempre compramos en el mismo sitio y se hacen cargo de la situación. Y para qué queremos otros 200 Coca-Colas en la falla, si no se van a gastar. Pues se devolvió el material que se pudo y está. Sin ningún problema. ¿Habéis renovado a los artistas? Sí, sí, los renovamos. Están para el 21, para el 22 e incluso para el 23. Jopeta. Pusimos un año más. Tanto la falla grande, Sacabús, como la infantil con Tony Ramos. Muy bien, son buenos artistas. Tenéis unos artistas muy buenos. Además trabajan bien los dos. De hecho, este año pasado nos llevamos el minuto de sección en la falla grande. Yo es que, como he sido artista fallero toda mi vida, pues hasta que ya no pudo ser más. Pero conozco a todos los compañeros y son muy buenos los dos. En el barrio donde estáis... Cada esquina una falla. Claro, allí hay un cúmulo de fallas. Cada esquina una falla. ¿Cómo os arregláis? ¿Para tener a los falleros de honor? La verdad que los falleros de honor, la mayoría son los que tienen las falleras mayores y cuatro abuelitos que nos van quedando, que poco a poco van. Es una partida que habrá que replantearse. Porque el cúmulo de fallero de honor, que era del barrio, esto está desapareciendo. O sea, que casi no tenéis falleros de honor. Muy poquito, muy poquito. Muy poquito. Poquito. Claro, y ese poquito que a lo mejor aportan... Mientras hayan cuatro y aporten un duro, pues bueno, es el duro ese. Porque eso sí, las fallas de Ruzafa son las que más se ven. Porque allí, claro, hay tantas fallas y hay de secciones muy altas, pues claro... Nosotros estamos justo al lado de esas dos, de secciones altas. Sí, 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 no, sí lo sé, sí lo sé. ¿En qué sección militáis? Cuarta B. Cuarta B. Está bien. Y la infantil, creo que es la 16 o por ahí. Ahí no estoy muy centrado. Pero arrancáis buenos premios, que... No, no, sí, sí, de premios no podemos quejar. Que yo os he visto premios muy buenos. Tenemos buenos premios, sí. Muy bien. Tú me has dicho que no trabajas ya, que no... No, no, sí que trabajo. Sí. Pero que hay poca faena. ¿A qué te dedicas? Carpintería de madera. Ah, carpintería, muy bien. Es un trabajo que es costoso, pero a la vez es bonito también. Sí. Porque si haces ventanas o haces puertas o... Ventanas ya casi no se hacen, claro. El aluminio y el pubes no se han comido, pero bueno, ahí estamos aguantando hasta la jubilación, claro. Pues, ¿quieres que te diga que yo he visto todavía ventanas de madera en alguna...? Sí, sí, se hace, pero muy poquito, muy poquito. No sé dónde las vi, que vi, no sé si era un chalet o era en casa de un amigo, creo que fue, que se había hecho un chalet y las ventanas las tenía de madera, bueno, preciosas y... Pero bueno... Hay que conservarlas, es el problema. ¿Tú crees que se han perdido tradiciones, Tony? Se han perdido tradiciones, bueno, se han perdido las despertas, pero eso ya hace algo que se perdió. Y lo demás yo creo que está más o menos estable. ¿Y por qué se han perdido las despertas? Porque ahora se vive de noche y se duerme de día. Pues eso... Básicamente es eso. Este año veremos, que no habrá noches, veremos qué pasa. Porque las fallas es... A ver, lo que es las fallas de Valencia son música, traca, falla... Y flor. Y eso de fiesta y demás, porque antiguamente yo recuerdo que, que tú lo recordarás también, que habían, pues eso, pues las verbenas esas nocturnas que se hacían con grupos musicales y demás, hoy en día tampoco, o sea, tampoco se hace eso. Lo que se hace son las discomóviles... Mucha discomóvil. Discomóvil, pero... Pero fuera el dinero, ¿eh? Sí. No cuesta ningún discomóvil que una orquesta. Así todos hacemos dos, tres discomóviles y siempre tenemos una orquesta, una noche. Si en algún año podemos tener dos orquestas, pues veremos. Pero de momento está complicado poder tener dos orquestas. Dos días de orquesta, vamos. De momento es complicado. Bueno, eh... ¿Tenéis algo preparado para estas nuevas fallas, aunque sean las del año pasado? ¿Algo nuevo, algo que habéis...? En principio, nuevo, nuevo, no tenemos nada. Seguimos con la línea en marcha. Lo que sí que vamos a hacer este año, igual que estos tres anteriores, vamos a ver luz en Navidad. Llevamos tres años instalando luz y este año hablamos con los patrocinadores. ¿Qué hacemos? ¿Adelante? Pues adelante. Y ahora en breve se montarán. Y está previsto encender el día 27 de noviembre. ¿Hay fallas de Ruzafa que suspendieron las luces y demás? Sí, no tuvieron para mí que suspender, claro. Por motivos X, no lo sé, pero se suspendieron y ya está. Pues muy bien. Yo quisiera que mirando a la cámara, pues, les dijeras algo a tu comisión, a tu familia, a tu hijo, que es el segundo de abordo. No, segundo no, es paralelo, paralelo de abordo. Paralelo de abordo. No, pues nada, que seguimos trabajando y luchando y sacar esto adelante porque hay que seguir para adelante, no hay otra. Y seguir con la pelea. Pues sí. Haremos lo que podamos y hasta donde podamos y nos dejan hacer. Pues sí, eso es lo principal. Pues bueno, yo agradecerte que hayáis venido, que nos hayas contado cómo es tu falla y que tengamos la suerte de que, porque esto ya es cuestión de suerte ya. Sí. Que se acabe o que se medio acabe esta historia. Yo creo que plantar se plantarán y a ver qué más se puede hacer. Y a ver hasta dónde. Seguro que no hay, seguro que no hay. Y el resto, pues no sé. El tema de la frente y todo esto, ¿cómo estará? Pues, Toni, muchas gracias. Y continuamos. Muy bien, gracias. Y a todos ustedes, pues nada, nos vamos un minutito a la publi y enseguida estamos con la fallera mayor. Que ahora la averigüe, guapísima. Hasta ahora mismo. La Ípica, tu restaurante para celebraciones de fallas, familiares o de empresa. La Ípica, junto a viveros. Ven a conocernos en la calle Jaca 23 o en el teléfono 663-935-603. La Ípica, tu masía en el centro de Valencia. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión. Cabina DJ. Orquestas, pequeño y gran formato. Grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas. Baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental. Instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo, info.blackorwhite.es Visite nuestra web, www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Bayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White. Porque cada evento es único e irrepetible. Continuamos amigos, continuamos aquí de Casal en Casal. Ya sabéis que estamos aquí en la hípica. Y que nuestro patrocinador es Black and White. Que... Yo muchas veces, mis compañeros, es que me dicen unas cosas que pa' qué. Ya tenemos aquí a la fallera mayor, guapísima ella. Y que nos va a contar, bueno, todo lo que pueda contar. Sí, todo lo que se pueda decir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te llamas? Ana Sebastián. Ana Sebastián. Ana, ¿de qué falla eres? De la real, que hay letra Tazorín. Oye, y eso de real, me has sorprendido cuando me lo ha dicho Toni, tu presidente. ¿Eso de real, por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos al rey de España. Bueno, Juan Carlos, el rey emérito, ha sido presidente. Bueno, presidente es fallero de honor de la falla vitalicio. ¿Ah, sí? Sí. Sí, entonces, pues somos la real. Se quedó así. Pedimos que si podíamos tener la corona y llamarnos real, nos lo concedieron y desde entonces, pues todos nos conocen como la real. Pues mira, era un dato que desconocía yo. Bueno, claro, yo me he pasado, pues 40 años haciendo fallas y estas cosas no las sabía, pero bueno, siempre es bueno saber cosas. Bueno, Ana, cuéntame, ¿cómo te metiste en este lío de ser fallera mayor? Bueno, el lío para mí es, me encanta. Claro, supongo. Pero nada, soy fallera de toda la vida de la falla, fui fallera mayor infantil y siempre he querido ser fallera mayor. Entonces, pues cuando podía permitírmelo, me lo quería pagar yo y empecé a trabajar, pues dije, ahora es el momento. Lo que pasa es que igual no acerté mucho con el año. Sí, no, con el año me parece a mí... Sí que he acertado mucho con las falleras mayores que he tenido en Ruzafa y con mis representantes y la comisión, es que con eso estoy muy contenta. Muy bien. Entonces, ¿quieres decirme que tus padres no han intervenido aquí para nada? No, mi madre sí, sí que ha ayudado. Sí que ayudan, los padres siempre ayudan, están ahí para ayudar siempre. Pero quería yo tener un poco de ser independiente y no depender tanto de ellos. Yo siempre digo que los padres siempre estamos ahí para lo que sea, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos trajes has hecho? Pues me he hecho cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Nuevos? Sí, nuevos cuatro. Nuevos cuatro. ¿Tu color favorito? El azul. El azul. Y adivinaos cómo es mi traje. ¿Quiere decirse que el día de la presentación te pusiste el azul? Mi traje era azul, sí. Era mi sueño desde pequeñita, ese traje, ese traje y por fin se hizo realidad. ¿Cómo fue tu presentación? Genial. Es que la recuerdo como si fuera ayer prácticamente y estaban mis amigos, mi familia, vino familia de Madrid y toda la comisión, todos esperando debajo de casa recogerme, mis amigas se vistieron de la falla y estar rodeada de tanta gente. Y es que fue tan bonito. Me recuerdo un sentimiento de tanta felicidad junta. Me fue increíble. Es que son momentos que yo creo que nos olvidan. Estaba siempre sonriendo, pero te sale natural. Estaba siempre sonriendo, pero es que era tanta felicidad en aquel momento. Oye, ¿la familia de Madrid les gustan las fallas o les gustaron las fallas? Sí, sí. A ellos les gustan. Lo que pasa es que vienen poquito porque están allí en Madrid, pero enseguida cuando se enteraron que era fallera mayor, pues cogieron el aviso y vinieron a la presentación. Iban a venir en fallas también, pero... Madre mía. Madre mía. Y ahora está difícil ir a visitarles. Bueno, ¿qué sentiste cuando se acabaron las fallas antes de empezar? Pues fue un shock. La verdad es que no... Creo que la palabra fue un shock total porque yo cogía justamente ese día vacaciones. Estábamos en la falla porque para mí las fallas empiezan una semana antes, ¿no? Me gusta reunir toda la gente en la falla y estar ahí todos juntos pues cenando. Luego nos vamos a ver montar las fallas del barrio, te vas a ver montar varias fallas, eso nos encanta. Y claro, de repente estábamos cenando y sale Chimo Puts y fue como no nos lo creíamos. Nuestra falla estaba, pues como ha dicho Toni, todos los linots los teníamos en la falla de... Es que en Ruzafa ya eran fallas y de repente de un día para otro te lo quitas, o sea, se va. Y no te lo crees. Y al día siguiente luego te confinan, o sea, que fue un shock total. Un desastre. Sí. ¿Quién hizo de mantenedor en tu presentación? Mi madre y mi hermana. Ah, caramba. Sí, muy bien. Más emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. O sea, trabajaron muchísimo para que me verán. Gracias. Bueno, digo yo, quedan actos. A ver lo que nos dejan hacer. ¿Qué actos son los que esperas con ansia? Todos, todos. Quiero todos. ¿Quieres todos? No quiero que me quiten ninguno. Pero sí, o sea, quizá la planta, la recogida de premios, la ofrenda... La crema igual no la espero tanto, la verdad. A mí que podía retrasarlo un poquito más. Pero es que todos los actos los necesito, ¿no? Ya. ¿Tú qué te gusta más? ¿La planta o la crema? Me gustan las dos. Sí que es verdad que la planta lo vives con más ilusión porque es el inicio de las fallas. Y luego de la crema lo que me gusta mucho es que está toda la falla junta viendo... Como mucho sentimiento de triste. Estamos tristes porque se acaban y nos gusta estar a todos juntos. Y lo recuerdo como un sentimiento muy bonito a la crema. Aunque parezca que se acabe todo, pero ese sentimiento de estar todos unidos me gusta mucho. Ya me ha contado tu presidente que sois una falla muy familiar, muy... Así. De toda la vida. Y eso quiere decirse que, bueno, que no sois muchísimos falleros, pero que sois una familia y que... Sí, todos somos una familia. Nos conocemos todos de toda la vida. Es que yo me he criado allí, igual que yo me he criado allí, se han criado todos mis amigos. Y es que es toda una familia. Es muy bonito. ¿A qué te dedicas? ¿De qué trabajas? Pues soy responsable de marketing en una empresa que fabrica Lados, en el Lados Estil. Y estoy muy bien. Está muy bien, ¿no? Y que dure, ¿no? Que dure, que dure. Me gusta mucho, estoy muy contenta. Que dure porque conforme están hoy las cosas que están todos de ERTE y de... Sí, nosotros la verdad es que tenemos la suerte de no haber estado en ningún ERTE y que es una empresa muy buena que cuidan de los trabajadores. ¿Tú eres de tres moños, de dos o de uno? Tres, siempre tres. ¿Tú siempre tres? Tres, sí. ¿Banda, caramba? A ver, de fallera mayor, banda. ¿Banda? Banda. De corte, digamos, de corte prefiero que se luzca el traje. Lo demás que fallera mayor me hace muchísima ilusión llevar la banda de... soy fallera mayor. Oye, ¿y tú crees que las bandas tapan mucho lo que es el traje? Sí. ¿Sí? Sí. Es que el corpiño lleva tanto trabajo. Un indumentarista hace tanto trabajo en el corpiño que cuando se pone la banda realmente ese trabajo de las manteletas, de cuando todo es que no se ve. Yo es que como las bandas de ahora ya no son como las de antes, porque las de antes eran muy anchas, eran muy grandes. Esas sí que tapaban, pero las de ahora las veo más, no sé, más estrechitas. Yo, como la banda de fallera mayor, la llevo conmigo siempre. Yo no me la quitaría. Pero la de la corte, sí, porque me gusta que el traje luzca. Dime un monumento de Valencia que te apasione, que te guste, que cuando lo ves... Pues el que más me gusta es como, bueno, me recuerda cuando entras para la ofrenda, pues eso, el entrar a la plaza de la Virgen, ver el migalete, todo eso es como muy bonito, ¿no? Muy sentimental. ¿Pasas de vez en cuando por allí? Sí, sí, sí. Soy de Valencia, entonces por ahí es un sitio que suelo frecuentar. ¿Y qué opinas de la crida? ¿De la crida? A mí me encanta. Es que es un día, bueno, al menos para mi falla es muy especial, porque empezamos desde el primer día todos juntos. Es como el primer día fallero de Empiezan las Fallas. Nos vamos, mucha gente nos vamos a la despertada, luego de la despertada desayunamos, nos vamos a almorzar, luego es la comida de la fallera mayor, que estamos todos juntos, nos vamos a la crida, luego nos vamos a cenar. Entonces es como el primer día del comienzo de las fallas y de estar toda la comisión junta. Ya me ha contado, Toni, que allí en tu falla, pues bueno, hacéis verbena, hacéis... supongo que será dentro de la carpa. No, lo hacemos fuera. Lo hacemos fuera de la plaza para todos, que pueda venir quien quiera disfrutar de las fallas. A mí eso, ves, es una de las cosas que la gente se queja y yo no comparto que lo respeto, pero no lo comparto. Es decir, hay gente que dice que las fallas son cerradas, que son muy cerradas. Yo creo que no, vamos. Yo siempre he dicho que las fallas es una fiesta que se hace en la calle. Y que allí no hay vallas para que no pase nadie. Al contrario, yo he visto mucha gente que ha venido de fuera y han pasado por una comisión y han estado comiendo. Inclusive se han levantado, les han puesto un plato de paella. Sí, eso también ha pasado en nuestra comisión. ¿Qué dices? Bueno... Está abierta para quien quiera, puede acudir ahí, estaremos encantados de que vengan. Muy bien. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te encontraríamos? Sinceramente, en cualquier bar de Ruza, que no en algún bar. En cualquier bar que está cerca de la falla porque yo por ahí, con mis amigos, estaría por ahí. Oye, pues ahora está mal la cosa, ¿eh? Ahora está muy mal. No, ahora está muy mal. Porque ahora los bares, claro, tienen que cerrar antes y no puedes... Sí. Bueno, yo ahora te voy a decir unas palabras y tú defínelas como tú creas conveniente, ¿vale? ¿Presidente? Pues el encargado de que hacer que una falla funcione y que vaya bien. ¿Presidente infantil? Pues me hubiera gustado tener alguno. ¿Sí, verdad? Sí. La verdad es que sí. ¿Fallé la mayor infantil? Mírala, ahí está. Un encanto. Un encanto. La verdad es que muy contenta. Sí. Con ella. Y con los presidentes que me cuadro de honor, la verdad es que estoy muy contenta. Es de toda la vida, es de ser una falla tan familiar, de toda la vida. Y que aparte de esto, pues se crea, digamos, un... Una conexión entre todos nosotros. Un vínculo familiar, aunque no exista, pero es... Sí. Pero es, no sé... De pasar todos los fines de semana juntos. Claro. Y estar siempre juntos, sí. ¿Tú? ¿Cómo me describiría yo? ¿Cómo te defines tú? Pues... No sé. Es una pregunta muy difícil. Es como en el trabajo. Dime tus dos cualidades y tus dos defectos. Pero supongo que una persona creativa, con muchas ganas de aprender, de disfrutar... Y poco más. ¿Sentimental? Y feliz. Sentimental. ¿Mucho? Sí, sí. ¿Tu falla? Mi segunda familia. Sí. ¿Tu banda de fallera mayor? Ya te he dicho que voy a... Desde el momento que me la dieron, a todos los sitios, voy con ella. Me encanta. Ahora me cuesta. ¿Cuando vas de compras al Corte Inglés, también te la pones? Me gustaría, pero no me dejan. Pero no, no. El año que soy fallera mayor, todos los sitios, para que se supiera. 2020. Diferente. Especial. 2021. Oportunidad. Es una oportunidad. Sí. Es que cuando comienzas siempre algo, es una oportunidad. Entonces, vamos a empezar un año nuevo, a ver qué oportunidad nos da y qué nos ofrece. Es que peor que el 2020, no creo ya que sea, ¿no? No esperemos que no, pero si no se afrontara, será una nueva oportunidad y veremos qué podemos hacer. También soy optimista. Sí, ¿verdad? ¿Comisión? Es que mi comisión es como mi falla, es que es mi segunda familia. Como si fuera tu familia, ¿verdad? Sí, es que somos todos de toda la vida. De cenar todos los viernes juntos, desde que era pequeña, o no, ya, no se puede, pero... Y de estar siempre juntos. ¿Ce perudeta? Sentimiento, diría. Mucho sentimiento. Sí. San José. Complicado, ¿no? Complicado. Porque es la despedida, pero es emocionante, también es sentimiento. Es una mezcla. Crema. Vuelvo a decir sentimiento, pero porque al final las fallas son un sentimiento, ¿no? Todos los actos y todo lo que forman parte de la falla, sentimiento. Y la crema es muy triste porque lloras muchísimo. Yo creo que he llorado muchísimo durante muchos años porque se acaban las fallas y acabas el momento de estar con toda tu falla, se acaba lo bueno. Yo siempre le he pensado decir, yo he hecho fallas 40 años y yo siempre he dicho, el año que no quemen las fallas, me van a fastidiar. Porque los artistas falleros, ¿de qué comemos si no se queman las fallas? Sí. O sea, que siempre he apoyado la crema para que se quemen las fallas porque si no se nos acaba a nosotros el trabajo. Ofrenda. Pues... ¿Más sentimiento? Sí, es que todo es sentimiento. Me gustaría describirlo de otra manera, pero es que la ofrenda en mi falla, además, es que es cuando más se viste, todo el mundo se viste en la ofrenda. Entonces, el ver a toda la comisión vestida de fallera para ir todos juntos a la ofrenda es muy bonito. Y lo que no son de tu falla también, porque habrá gente que inclusive se apuntará a decir a las ofrendas, porque yo sé que hay fallas que hay personas, familiares, que aunque no sean de la falla, pues... No, nosotros somos la falla. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Fallera mayor de Valencia? No ha tenido muy complicado este año, la pobre. Ha sido muy duro. Bueno, para ella, para todas nosotras, pero en ella en especial. ¿Tú te atreverías? ¿A todo? Si te dijeran, o si salieras después en las preselecciones y demás. Es una aventura nueva. Es muy bonita, así que... ¿A todo lo nuevo? ¿Sí, no? Sí. O sea, que tú dirías que sí. Yo diría que sí. Sí. Bueno, y la última, Valencia. La terreta. La terreta, ¿no? Sí. Es mi ciudad. Mira, que he estado viviendo fuera años y siempre ha sido Valencia. Es mi punto, ¿no? Tu punto de retorno, el punto de tener todo. Tienes amigos, familia, tranquilidad, amor, felicidad. Es que lo tiene todo. Parece mentira. Es que es verdad, lo tiene todo Valencia, lo tiene todo. Pero tú eres nacida... En Valencia, en Valencia. Sí, en Ruzafa. Lo que pasa es que habrás estado en otro sitio. Sí, estuve de Erasmus fuera, luego me fui a trabajar a Londres y luego estoy de vuelta. Entonces, por eso decidí ya... Estaba de vuelta y dije voy a ser fallera mayor. Que lo echaba de menos. Pero siempre he venido en fallas. He estado fuera. Las fallas de la presentación siempre he venido. Lo que pasa es que este año elegiste mal el año. Bueno, o bien, quién sabe, porque soy suadito dos años. Sí, claro. Es que así son... Hay que verlo de manera positiva. Es que así son dos años. Estás viviendo todos los actos con... Sí. Como si fuera el primero, sí. Es que tengo mucha suerte de estar en mi comisión, de tener unos representantes muy buenos y de unas falleras mayores de Ruzafa que son increíbles y que a todos le ponemos muchas ganas. Como si fuera el primer acto. Supongo que tendréis grupo de WhatsApp. De WhatsApp, sí. En el sector. Os lleváis bien, claro, por supuesto. Sí, nosotros tenemos más de la agrupación. Sí que es verdad que con el sector tenemos otro para actos del sector, pero sí que con la agrupación es el que más utilizamos, la agrupación de Ruzafa. Muy bien. Pues, digo yo, ¿y ahora qué da? Pues eso, pues la entrega de premios, la ofrenda. Hay algunas fallas que van a hacer una especie de presentación que es la imposición de bandas. Bueno, nosotros vamos a hacer una cena de gala o comida de gala, que será un poco... Dependiendo cómo vaya o demás. Bueno, mirando a la cámara, ¿qué les dirías a tu comisión, a tu familia? Pues que es momento de cuidarse, de disfrutar y de guardar esas ganas que tenemos para cuando nos dejen poder disfrutar todos juntos y estar todos juntos, que lo importante es estar todos. Y para estar todos habrá que cuidarse. Así es. Ana, ¿cómo se viven las fallas fuera de España? ¿Nos conocen fuera de España? Es difícil de explicarlo, pero cuando lo he explicado he tenido amigos que han venido aquí para ver las fallas que estuvieron en... Que estuvieron todas las semanas, se quedaron todas las semanas de fallas. Unos amigos de Alemania vinieron, de Inglaterra también, o sea que he conseguido traer a la gente y que disfruten de las fallas. ¿Pero de qué manera han disfrutado? ¿Por la mañana, por el mediodía? Todo, todo. Yo les ponía por la mañana, se levantaban encantadísimos, les ponía a plantar la falla, ayudar a plantar la falla, ayudar en todo, a poner mesas, quitar mesas, vamos, a todo les... Hay que vivir las fallas. ¿Les enseñaste a hacer paella o...? No, se la comía. Se la comía, ¿no? Les encantó, pero no, paella no aprendieron ninguno. Es que, bueno, dicen por ahí, yo lo que he salido de España, las fallas siempre las han conocido. Y aparte, los elogios que nos han brindado la gente de otros países, como puede ser Francia, como pueda ser Suiza, Portugal... De fallar a nivel monumento, les fascina. Claro. De cómo somos capaces, lo que les fascina más es cómo somos capaces de quemar una obra de arte, porque ellos lo consideran así. Estamos quemando una obra de arte y cómo lo hacemos. Y luego, a nivel de la indumentaria, les sorprende de que podamos resistir a llevar tanto peso encima, ¿no? Y tantas cosas, dicen, ¿cómo podéis ser capaces de aguantarlo todo? Es que en España también hay otras comunidades que tienen su traje regional, que no sé si pesará igual o más o menos que el traje regional de Valencia. Ahí no me atrevo. Yo solo me he vestido de valenciana y luego en mi pueblo, que sí que de los trajes regionales de allí, pero el de Valenciana pesa más, eso te lo aseguro. Pero yo comprendo que la persona, la fallera que lleva su traje regional, yo creo que lo lleva... Lo disfruta mucho, con mucho orgullo, sí, totalmente de acuerdo. Ahí me encanta. Y sin pensar lo que pesa o lo que no pesa. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque cuando llevas algo que te llena de orgullo, vamos, lo que menos piensas... Es que te pesa o que te hace daño algo. Te hace daño solo cuando llegas a casa y te lo tienes que quitar. Eso sí. Pero mientras no te hace ningún daño. Oye, los moños, los rodetes, todo eso no te hace daño a ti. No. Yo he dormido con ellos y genial. ¿Sí? Estoy acostumbrada. Sin problema ninguno. Sí, sin problema. El acto de la crida es el que... de los actos que te gustan, de los que te gustaría vivir otra vez o... Sí. Lo he dormido otra vez. Ya te... como he dicho antes, es... para mí es el comienzo de las... bueno, es el comienzo de las fallas, pero justamente mi falla es el primer día que estamos... que ya viene todo el mundo y a partir de ahí estamos casi todas las noches juntos. Entonces, es un... el inicio, es muy importante ese día. ¿Mascleta o castillo? ¿Mascleta? ¿Siempre? El castillo me gusta mucho, pero es que la mascleta es la mascleta. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta sentir el suelo como...? Vibra. Vibra. El vibrar del suelo. Como decía antes mi compañero que parecía ser que se había movido. Sí, 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 sí. Totalmente. Nosotros, en fallas, pues claro, pues estamos dentro del cordón de lo que es la plaza del ayuntamiento. Estamos por dentro. Qué bien. Qué bueno. Entonces, claro, aparte de estar haciendo entrevistas por allí, cuando llega la hora de la mascleta, pues claro, estás más cerca, si cabe. Y sí que es verdad que el suelo se mueve. Una barbaridad. Yo alguna vez que he tenido la ocasión de poder ponerme en primera fila ha sido increíble. Oye, ¿has subido alguna vez al balcón? Al del ayuntamiento no. Sí que he ido a balcones de al lado, de alrededor, pero al del ayuntamiento la verdad es que no he tenido la oportunidad de ir. Me gustaría, pero no he tenido la oportunidad. A ver, eso entre tú y yo, ahora que no nos escucha el presidente, dile que vaya, que se puede solicitar. Que lo solicite. Que lo solicite. Ahora que no nos oye, que después irá. Mira, este, claro, más faena. Bueno, hemos llegado al final. Yo te agradezco muchísimo. Ha sido una entrevista muy bonita y espero que te lo hayas pasado bien. Sí. Y lo único que te deseo es lo mejor. Que lo disfrutes. Y que tengamos la suerte, entre comillas, de poder plantar, de poder quemar, de... Pues sí, ojalá. Ojalá tengamos la suerte y ojalá se pueda. Y que este bicho acabe ya y que... Hay que ser optimistas. Sí, no, si yo te veo muy optimista, pero... Pero hasta que no se nos vaya este bicho, ahora que van a traer la vacuna y todo eso... Pues veremos a ver qué pasa. Ya veremos. Ana, que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta siempre. Y a todos ustedes, amigos, pues nada. Lo dejamos aquí. Mañana más. Y quizá mejor. Hasta luego.